Una vacuna fabricada por plantas. Escuchaste bien, una planta fabrica el material principal para una vacuna. Los investigadores lo que hacen es introducir lo que quieren que la planta fabrique y la planta lo hace. Pero esperen, esta tecnología no es nueva. Esta tecnología se la conoce desde hace un tiempo. Fíjense, ya en el 2019, en el Congreso Mundial de vacunas fue nombrada como mejor nueva tecnología en lo que concierne a las vacunas. Pero fíjense el dato más asombroso, porque yo hasta hace dos semanas no había escuchado jamás de esta tecnología y me sorprende el desconocimiento que tenía sobre ella. En el 2016 se crearon anticuerpos especiales con esta misma tecnología contra el ébola y en el 2012 se crearon 10 millones de vacunas contra el H1N1, el virus de la influenza. Estas vacunas fueron enviadas para un análisis o una revisión por institutos especializados de Canadá que la están verificando hasta el momento de hoy. La pandemia aceleró los tiempos y eso permitió que esta tecnología despegara, sobre todo lo que tiene que ver con el SARS-CoV-2. ¿Qué les quiero decir? En primer lugar, esta planta se llama Nicotiana Ventamina. Esta planta es muy similar a la planta del tabaco. Tiene un parentesco fundamental y tiene un detalle principal. Años y años estoy hablando de miles de años de evolución de una planta que vivió relativamente tranquila, permitieron que sus defensas se adaptaran a un medio que no era hostil para ella, que no la lastimaba. Entonces, ¿qué hizo? Se adoptó. ¿Cómo? Disminuyendo sus defensas. Sus defensas están tan bajas que la planta casi puede interactuar y vivir con el medio ambiente sin combatir con él. Esto tiene una ventaja. ¿Por qué? Porque si yo la ataco o le ingreso algún material, la planta casi no se defiende y no solamente no se defiende y no rechaza el material que le ingreso, sino que lo fabrica, lo sintetiza. Y esto es lo que hicieron los investigadores. Utilizaron esta planta como un bioreactor. Bioreactor quiere decir un ambiente biológico controlado que permite generar o producir ciertas reacciones. Esto es lo que hicieron los investigadores. Fíjense, el proceso se los voy a explicar a continuación de manera muy sencilla, pero básicamente uno introduce el material genético que quiere en la planta y la planta me devuelve o me genera, por ejemplo, en este caso, una nanopartícula de lípidos de nuevo, ecológica, creado por una planta que en las superficies tendría trímeros, es decir, de a tres moléculas, de a tres proteínas en realidad del SARS-CoV-2. Si yo introduzco esto en el organismo del humano, lo va a detectar a la proteína, en este caso spike del SARS-CoV-2 y va a generar una respuesta inmune como si estuviera ingresando al SARS-CoV-2. Pero esperen, el material que la planta genera no tiene material genético, no tiene nada en su interior, es una carcasa vacía. Entonces no podría generarnos la enfermedad, no podría replicarse y tendría los beneficios de tener esta proteína ecológica. Les voy a contar a continuación cómo son los pasos, porque cómo introduzco material genético en una planta, se preguntarán. Fíjense, lo primero que hacen los investigadores es recibir el material genético, en este caso del SARS-CoV-2. Toman ese material genético, la parte que les interesa, en este caso, por ejemplo, la proteína S, la proteína Spike, que ustedes saben que es un blanco muy bueno para nuestro sistema inmune. Entonces toman eso y lo ingresan en un vector, es decir, en un vehículo que tiene la capacidad de transportar, repito, transportar el material hacia adentro de las células de la planta. Cuando esté dentro de las células de la planta, la planta va a generar esta nanopartícula lipídica. Pero cómo los investigadores metieron a este vehículo a la planta? Fíjense, el proceso es sumamente interesante. Acá tienen la hoja de una planta y acá tienen una sustancia, una solución llena de este vehículo. Fíjense, hay miles y miles y miles de este vehículo bacteriano que contiene el material del SARS-CoV-2. Luego vamos a sumergir a las hojas de la planta y qué vamos a hacer? Vamos a generar una fuerte presión negativa. Esa presión negativa va a hacer que el aire salga de dentro de las plantas. Cuando el aire sale de dentro de las plantas por la presión negativa, imagínense unas ventosas, sale el aire. La planta está sumergida dentro de esta concentración. Luego suelto la presión abruptamente y esa diferencia de presión, esa presión potente mete de nuevo el aire. Pero esta vez se lleva los vectores virales hacia dentro de la planta. Ahora estas bacterias que vehiculizan pueden ingresar a la célula de la planta, le entregan el material genético a la planta genera. Luego pasa un tiempo. Doctor, cuánto tiempo? Cuatro a seis días. De hecho, fíjense lo asombroso de esto. Cuando los investigadores recibieron por primera vez la información del SARSCOV2 que necesitaban les llevó 20 días generar la primera vacuna, 20 días rápido y de bajo costo. Después de cuatro a seis días, literalmente los investigadores cosechan a la planta, es decir, extraen las hojas y toman el material que necesitan para luego mezclarlo con un adyuvante que se llama GSK. Ese adyuvante va a permitir potenciar la respuesta inmune. Pero esperen hay evidencia sobre esto. Esto ya se probó en estudios de fase 1, en estudios de fase 2 y 3 que salieron los resultados interinos y ya empezó el estudio de fase 3. Eso es lo que les voy a contar a continuación. También les voy a contar cuándo estará disponible, cuántas dosis podrán producirse y el costo y la velocidad, porque es inminente. ¿Qué sabemos hasta el momento? La evidencia previa. Ya hablamos anticuerpos para el ébola, 10 millones de vacunas para el HN1N1 aparentemente seguras con la inmunogenicidad que están siendo chequeados por organismos estatales de Canadá. Ahora la fase 1 de esta vacuna contra el SARSCOV2 ya se llevó a cabo y se publicó. Este estudio es muy parecido al de fase 2, de fase 2. El estudio de fase 2, fase 3 se publicó el 17 de mayo en una revista, en realidad en un servidor de papers pre impresos. ¿Qué quiere decir esto? Todavía no se publicó la versión oficial, se publicó un resultado interino a 42 días del estudio fase 2, 3. ¿Qué vieron en este estudio? Primero tomaron cerca de 600 pacientes. De estos 600, más o menos 300 tenían entre 18 y 64 años, en promedio 41 años, mientras que los otros 300 tenían en más de 65 años. Pero se dividió en dos grupos los que estaban entre 65 y 74 y los que eran mayores de 75 años. A estos de 18 a 65 se los llamó adultos y a estos se los llamó adultos mayores. ¿Qué se hizo entonces? También se tomó un tercer grupo, perdón, que incluía a los adultos, pero con comorbilidades. Esto no fue informado todavía los resultados de los adultos con comorbilidades. Hay que esperar un poquito más. ¿Qué querían ver ellos? Dos cosas. ¿Genera anticuerpos? ¿Cuántos? ¿Genera efectos adversos? ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿A quiénes? ¿Cómo se aplica la vacuna en dos dosis? El día cero y el día 21. Respecto a la inmunogenicidad, ellos querían ver dos cosas. Produce anticuerpos y produce células. Recuerden que nosotros tenemos varios videos. Si bien uno presta mucha atención a los anticuerpos, la respuesta de anticuerpos neutralizantes, etcétera, la respuesta celular es sumamente importante y nos permite no solo potenciar la respuesta de anticuerpos, sino posiblemente tener una respuesta a largo plazo. Entonces es fundamental. Entonces, la respuesta de anticuerpos con la primera dosis fue muy buena en los adultos entre 18 y 64, pero los adultos mayores brindaba cierta protección, cierta no puedo decir protección, cierto aumento de los anticuerpos neutralizantes. Esa sería la palabra correcta. Ahora, con la segunda dosis, ambos grupos generaron 10 veces 10 por la cantidad de anticuerpos neutralizantes cuando los comparaban contra pacientes que habían tenido la infección. Es decir, la infección natural genera una equis cantidad de anticuerpos, mientras que esta vacuna con dos dosis a los 42 días que se informó de esto generaba 10 veces la cantidad de anticuerpos neutralizantes. Es decir, un dato muy importante, muy favorecedor. Recuerden, en los adultos mayores la segunda dosis sería fundamental para generar una respuesta significativa. Respecto a la respuesta con células, se vio que con la primera dosis había una respuesta en un 50, 60 por ciento de las personas de una respuesta adecuada. Se habla mucho de la respuesta TGELPER 1, TGELPER 2, eso no importa. La respuesta aparentemente era buena. Esto se va a ver bien el estudio de fase 3, pero con la segunda dosis más del 85 por ciento de los pacientes habían generado una respuesta celular. 85 por ciento digo porque en los adultos mayores se vio que era el 85, pero en los adultos considerado entre los 18 y los 64 se vio que era más del 95 por ciento quienes generaban una respuesta celular y esta respuesta celular aparentemente sería muy buena. Doctor y los efectos adversos porque me están me están inyectando una sustancia que fue creada por una planta. Bueno, los efectos adversos fueron muy similares a estudios con otras vacunas. ¿Qué quiero decir? Fueron todos leves a moderados. No hubo efectos adversos severos o que requieran internación y de hecho los pacientes leves a moderados, el 60, 70 por ciento más o menos tenía algún efecto adverso. La mayoría se curaba entre las 24 horas y los tres días. Eso es lo que vio este estudio respecto a estos 600 pacientes y ahora doctor. Bueno, el estudio fue tan prometedor que ya se inició en marzo. La fase 3 del estudio que se va a llevar a cabo en América del Norte, América Latina y Europa. De hecho, se están reclutando cerca de 30.000 pacientes en los distintos países. ¿Por qué? Porque este estudio de fase 2 tenía un sesgo, es decir, un error. No, no se puede llamar error. Un sesgo en la selección de los pacientes. Los pacientes, como se había hecho solo en Canadá y en Estados Unidos, eran todos de una sola raza y se necesita que la vacuna sea aprobado en la mayor cantidad de raza, en la mayor cantidad de pacientes, en la mayor cantidad de enfermos, no enfermos, etc. Eso es lo que se está llevando a cabo en marzo. Ahora ustedes se preguntarán, doctor, ¿cuándo estará disponible esta vacuna? Lo que dice la empresa es nosotros queremos que sea lo antes posible. Vamos a enviar en el 2021 a las autoridades competentes la información que tengamos disponible a ver si podemos aprobar. Ahí está el segundo problema. ¿Cuántas dosis podrán producirse entonces? Lo que dice la empresa es en el 2021 podremos producir 80 millones de dosis, pero estamos generando una nueva fábrica. Esa fábrica permitirá generar mil millones de dosis de esta vacuna. Y lo otro, el costo y la velocidad. Recuerden, cuando estos investigadores recibieron el material que necesitaban del SARS-CoV-2, les llevó 20 días para generar esta vacuna. Esto es importante por dos razones. La primera sería rápido y sería muy efectivo, pero no solo contra el SARS-CoV-2, porque si recibieron un virus que nunca se había visto en la historia de la humanidad y lo hicieron en 20 días, cualquier virus entre comillas, en teoría, podría utilizarse esta tecnología. Es decir, no sirve solo contra el virus SARS-CoV-2, sino contra el ébola, el H1N1 y seguramente a futuro hablaremos mucho más de esta innovadora tecnología. Respecto al costo, aparentemente lo digo en potencial porque no se sabe demasiado. El costo sería accesible para la gran cantidad de los países, aunque falta saber mucho más. Déjenme contarle un último detalle de la fase 2 que me había olvidado. Además de reclutar estos pacientes, un 1,5 por ciento de los pacientes en números reales, 9 pacientes habían tenido la enfermedad SARS-CoV-2 porque para entrar al estudio te hisopaban y si fueras negativo podrías ingresar al estudio, sino no, porque ellos querían pacientes sanos, pero dejaron entrar 9 1,5 por ciento que habían tenido la enfermedad. En estos pacientes se vio lo siguiente. Al aplicar la primera dosis generaron una ultra potente respuesta de anticuerpos. Esto se vio ya antes con la de Pfizer, con la de Sputnik, con otras vacunas. Se vio que los pacientes que tienen la enfermedad previa con una sola dosis generan una respuesta muy, muy potente de anticuerpos. Pero esperen, esa respuesta de anticuerpos con la segunda dosis que le aplicaron a los pacientes aumentó, pero aumentó levemente. Y esta es la discusión que se tiene hoy en día. Los que tuvieron COVID previo necesitan la segunda dosis o sería suficiente con una. ¿Qué quiero decir? Una sola dosis genera demasiada potente respuesta de anticuerpos. Es casi o más potente que la segunda dosis de los pacientes no vacunados. Entonces, ¿qué quiere decir? Se comportaría muy parecido a las otras vacunas. Esto es algo que hay que estudiarlo todavía, pero por el momento esta vacuna de tecnología extraña generada en plantas que aparentemente en mi país Argentina va a participar. Digo aparentemente porque no estamos seguros todavía, pero Argentina participaría de este estudio, sería muy prometedor y se comportaría muy similar a otras vacunas. Recordá ayudándonos, inscribiéndote aquí, suscribirte a nuestro canal para que te lleguen todas las notificaciones. Dejanos tu comentario, dejanos aquello que te llame la atención, aquello que te genere dudas. Dejanos algo de que quieras que discutamos, algo de lo que quieras que hablemos. Nosotros siempre contestamos la mayoría de los mensajes que podemos. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau chau.